y vamos a hacer este doblez vamos a llevar este lateral hacia esta línea que se forma aquí ok la llevamos lo alineamos que quede derecho y en este caso vamos a ver que se forma una especie de letra V en esta parte de aquí aquí viene una línea y aquí viene otra vamos a doblar solamente lo que abarca estas dos líneas de aquí estas dos ok que quedan justamente en el centro entonces sería esta parte de aquí viene esta, viene esta y se dobla esto ahora vamos a voltear el papel vamos a redoblar las esquinas y este es un doblez algo complicado de explicar entonces trataré de hablar menos en él y de enseñarles en la cámara prácticamente vamos a tomar el papel de estos extremos y sobre el doblez que está en diagonal vamos a doblar luego del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo y si marcaron bien sus dobleces van a ver que el cuadrado del centro como que queda firme cuando nosotros hacemos esto si no les queda firme pues procuren seguir el paso siguiente con mucho cuidado van a sujetar con sus dedos esto y con su índice van a presionar el centro y el cuadrado se va a asumir a través de ese doblez entonces voltean del otro lado y van a hacer lo mismo entonces van acercando sus dedos hasta que junten esta cara con esta cara así luego en esta parte de aquí hay un doblez aquí hay un doblez que pasa desde este punto hasta este punto entonces este lo van a presionar ok quedando algo por el estilo van del otro lado y si hicieron todo bien prácticamente ese doblez ya se hizo y les va a quedar algo así ahora lo que tienen que hacer es marcar este doblez de aquí regresarlo hacia acá y este doblez del otro lado también regresarlo ahora desdoblan y desdoblan la otra mitad tendría que quedar así por este lado y por el otro lado tendría que quedar algo así si no lo captaron bien regresen al video y yo creo que si ponen la tensión suficiente lo pueden lograr cabe mencionar que este doblez era infinitamente más complicado como yo lo aprendí tenías que hacer una especie de espiral e irlo enrollando hasta que esto quedara así pero creo que la manera sencilla de hacerlo siempre va a ser la mejor ok ya que tenemos esta forma extraña vamos a voltearlo al papel y vienen los pasos que podrían decirse más complicados ya no vamos a hacer tantos dobleces solamente nos vamos a dedicar a armar nos vamos a acercar un poco y ahora pongan mucha atención aquí lo que vamos a hacer va a ser abrir aquí y vamos a empujar con nuestro dedo anular por debajo vamos a sacar este doblez de aquí lo regreso y lo volvemos a hacer hablamos de este lado y justo aquí donde se forma un triángulo una intersección siguiendo por esta diagonal que está aquí empujamos y va a quedar algo de este estilo en esos tiempos que lo aprendí le llamamos el paso de las casitas porque ya saben por qué entonces después de hacer esto ahora vamos a formar este doblez vamos a llevar esta esquina hacia esta esquina ok doblamos y va a quedar algo así ahora ya que tenemos este doblez por detrás vamos a doblar por aquí en esta línea que ya tenemos ponemos el dedo aquí presionamos y ya tenemos una de las casitas hechas en este paso es donde se van a dar cuenta que al marcar con seguridad los dobleces es muy importante ya que si no lo hicieron las casitas se van a deshacer y van a desesperarse bastante así que si pasa pues no dejen de intentarlo dense un respiro y luego vuelvan a hacer lo repetimos lo pegamos aquí sacamos el doblez con nuestro dedo por detrás hacemos desde la casita y la llevamos así ya que tenemos esto así de raro vamos a ver vamos a ver